Mientras caminaba hacia su residencia fue atacado a bala el médico Fernando Ríos Mora en medio de un hurto en un sector de Aguachica. El galeno que resultó herido le hurtaron dos cadenas de oro. Los impactos de arma de fuego lo recibió en un brazo. Un reciente suceso ha sacudido a la comunidad de Aguachica, sur del departamento. El reconocido médico Fernando Ríos Mora fue víctima de un ataque a balazos mientras se dirigía a su hogar tras cumplir su turno en el Hospital Regional José David Padilla Villafáñez. El incidente ocurrió a plena luz del día, dejando al profesional de la salud herido y conmocionado. Según fuentes, el doctor Ríos Mora se encontraba caminando hacia su residencia cuando fue interceptado por un par de individuos que en un acto de violencia le dispararon en el brazo. Además de las heridas de bala, los agresores aprovecharon la situación para arrebatarle dos cadenas que portaba en su cuello. Este lamentable episodio tuvo lugar inmediatamente después de que el médico finalizara su turno en el hospital, lo que sugiere que los atacantes tenían conocimiento de su rutina y aprovecharon la oportunidad para llevar a cabo su ataque. Es una bendición contar con un buen taller. Taller Electric La Bendición. Te ofrece una gran calidad de servicio en mantenimiento general, reparación del sistema eléctrico, reparación de aires acondicionados. Estamos ubicados en la calle 20C número 6A40, Barrio San Jorge o llama al 310-661-3920 donde los expertos te esperan. Taller Electric La Bendición.